Entre los años 60 y los años 70, Roland Barthes aplicó las normas de la semiología a la imagen. Él consideraba que las imágenes eran unidades de sentido y significación como lo son las palabras, y partiendo de este concepto, Barthes desarrolló una serie de ideas con respecto a la imagen. Él decía que, tal y como sucede con las palabras, porque tanto imagen como palabras son signos, las imágenes presentan por un lado significado y por otro significante. El significado sería la imagen mental, el concepto que se quiere transmitir, o sea, la idea o concepto. Podemos poner como ejemplo una mesa. En este caso, el significado sería su definición, mueble compuesto de un tablero horizontal liso y sostenido a la altura conveniente, generalmente por una o varias patas para diferentes usos como escribir, comer, etc. Pero la imagen de mesa también tiene un significante, que sería el que vemos ahora en la pantalla, o sea, la forma material que toma el propio signo visual, la imagen. Como cualquier signo, las imágenes, por tanto, pueden ser polisémicas. O dicho de otro modo, toda imagen puede tener diferentes, varios significados. Dentro de estos múltiples significados hay dos grandes grupos que tienen una gran importancia en la lectura de la imagen. Por un lado está el significado denotativo, que es el significado estándar que le hemos dado a las cosas que configuran nuestra realidad. Sería, por ejemplo, en el caso de la mesa, ese significado que he leído antes, el que aparece en el diccionario, el que está aceptado por todos los hablantes u observadores. Por tanto, el significado denotativo está estrechamente relacionado con el contexto en el que se crea la imagen, o dicho de otro modo. Está íntimamente relacionado con la cultura, el momento histórico, la clase social en la que se produce la imagen. Por otro lado, tenemos el significado connotativo. Es otro tipo de significado que no está englobado en un diccionario y que no tiene por qué ser estándar. Es mucho más relativo, subjetivo, metafórico y es de carácter totalmente simbólico. En el caso de la mesa, su significado connotativo podría ser muy amplio, pero dentro de la historia de la cultura visual occidental, la mesa ha tomado significaciones connotativas como ser el centro de poder y toma de decisiones, se ha convertido en un espacio familiar, en un símbolo de reunión, de apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho todo esto, y sin perder de vista esa polisemia de la imagen y la posibilidad de que ésta sea interpretada connotativa o denotativamente, debemos volver a la pregunta con la que finalizamos nuestro vídeo anterior. ¿Es cierto que, como ha defendido la cultura occidental desde el siglo XV, la perspectiva es la cumbre o el cénit de la representación de la realidad? ¿Sería la única opción que tenemos para reflejarla? Para reflexionar sobre ello, vamos a ver dos imágenes que vamos a analizar aunque sea someramente. La primera de ellas es esta miniatura mozárabe en la que se representa la Jerusalén celeste. Su significado connotativo está claramente ligado a una idea simbólica que aparece en el texto del Apocalipsis y que voy a leer rápidamente a continuación. Me llevó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Su brillo era semejante a la piedra más preciosa. Tenía un muro grande y alto y doce puertas, y sobre ellas doce ángeles y nombres escritos, que son los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel. El muro de la ciudad tenía doce hiladas y sobre ellas los nombres de los doce apóstoles del Cordero. La ciudad estaba asentada sobre una base cuadrangular y su longitud era tanta como su anchura. Las doce puertas eran doce perlas y la plaza de la ciudad era de oro puro, como de vidrio transparente. Pero templo no vi en ella, pues el Señor Dios con el Cordero era su templo y su lumbrera era el Cordero. Bueno, en este texto vemos claramente cómo la imagen mozárabe que ahora tenemos en pantalla es la representación directa de estas palabras. Es una representación abiertamente simbólica. ¿Sería por ello menos real que una imagen diseñada a través de una composición con perspectiva? ¿Sería más perfecta la perspectiva a la hora de transmitir esta significación simbólica de la Jerusalén celeste? No tiene por qué. Vayamos a otro ejemplo. Aquí tenemos una piedra del sol azteca. Se trata de una pieza en piedra tallada en el siglo XV, aproximadamente en 1427. Por lo tanto, hablamos de una pieza creada en paralelo al momento en el que surge la perspectiva en la zona italiana. Fue creada por la civilización azteca y lo que muestra es un disco solar en el que se muestran los cinco mundos consecutivos del sol en la mitología azteca. En el centro de la piedra se ve una representación del dios sol. A su alrededor aparecen los cuatro soles que se reemplazaban entre sí. A ambos lados de la cara, dos cabezas de jaguar, cada una sosteniendo un corazón, que son la representación del reino terrestre. Las dos cabezas, en la parte inferior central, representan serpientes de fuego y sus cuerpos corren alrededor del perímetro de la piedra, uniéndose también por la cola en la zona superior. Hay flechas que marcan los puntos cardinales y sus intersecciones. Vemos, por tanto, que esta piedra del sol azteca representa todo un universo complejo muy real para esa cultura. Así que nos podemos preguntar, el hecho de que no intenten conseguir una ilusión óptica de un mundo real tal y como lo concibe gráficamente el hombre occidental, ¿la convierte en una imagen menos veraz, en una imagen menos avanzada iconográfica o estilísticamente? Bueno, en mi opinión no es así. Recordemos que el modo en el que creamos, construimos y consumimos las imágenes es una cuestión cultural. La imagen, no paro de repetirlo, es un constructo cultural y el modo en el que la construimos, la componemos y también el modo en el que la leemos y la consumimos no sólo depende de su mensaje o de sus significados sino también enormemente depende del contexto. Por eso es necesario siempre relativizarla. Pero esto muchas veces se nos olvida y nos centramos exclusivamente en nuestro modo de ver y representar el mundo. Y dado que nos encontramos en Europa, dentro de la cultura occidental, la representación basada en el ilusionismo figurativo occidental, con la perspectiva como elemento base, se ha convertido durante siglos en la opción mainstream, en la opción no discutida, casi considerada la opción única y más perfecta. Así, desde el siglo XV hasta el XIX, aunque pasemos por varias etapas estilísticas, la imagen se homogeniza y centra sus esfuerzos en la representación mimética de la realidad, siguiendo unas normas representativas que se endurecen y estandarizan en el siglo XVIII con la llegada de la academia. Quizás la primera ruptura con este continuum llegue con el surgimiento de un movimiento cultural en el siglo XIX que es conocido con el nombre de romanticismo. Es un momento en el que se produce la exaltación de la mente y la sensibilidad del artista y se produce también una exaltación máxima de la potencia creativa del genio. William Blake afirmaba lo siguiente, las imágenes son porciones de eternidad que pueden ser vistas por el ojo imaginativo de cualquiera de acuerdo con la situación en la que vive. Vemos, por tanto, que, para la cultura romántica, las imágenes son entendidas como representaciones sensibles que actúan como registros profundos de la vida y la experiencia en todas sus dimensiones. Se afirma, por tanto, la intensidad del poder creativo del artista y de su plasmación en las imágenes. Esta exaltación de la potencia creativa a través de las imágenes será heredada por las generaciones siguientes y desembocará en la eclosión de las vanguardias históricas. Pero a pesar de este importante cambio conceptual provocado por el romanticismo, formalmente el arte occidental, hasta el último cuarto del siglo XIX, sigue manteniendo una serie de características y funciones que son las que han caracterizado al arte occidental tradicional. En este punto es importante que hablemos de algunas de ellas. Para empezar, la imagen tradicional es una imagen única. El individuo o los individuos crean una obra cada vez que generan nuevas creaciones, porque los métodos de reproductibilidad son escasos y, salvo excepciones, como el uso de la litografía o la silografía, la tecnología existente no permitía la creación de cientos de obras. Precisamente por ser una obra creada por un sujeto concreto, la obra de arte tradicional nace dentro de un aquí y un ahora, pues aparece en un lugar específico, en un momento concreto y en un contexto histórico-artístico determinado. Todo ello conlleva que la autoridad de la obra tome relevancia. No estoy hablando sólo la autoría, que también es importante, sino una autoridad y una importancia de la obra que se va construyendo a lo largo de su historia. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido a lo largo de su historia? ¿Quiénes la han poseído? ¿Por qué la poseyeron? ¿Por qué se realizó esta obra? Por todo ello, vemos que en la imagen tradicional, en la pieza artística o visual tradicional, es sumamente importante la autenticidad de la obra. Una autenticidad que sólo es otorgada si se trata de una obra original, única, creada en un momento determinado por un autor determinado. Todo ello desemboca en la formación de un elemento que caracteriza a la pieza artística burguesa, que sería la creación del aura de la obra de arte. El aura rodea a una obra de arte única, original, especial, normalmente creada por lo que se denomina como genio. O sea, una pieza irrepetible, que además, dado que ha sido creado por una persona en un momento determinado, en un lugar determinado y es una obra única, genera un tipo de recepción visual excluyente, porque sólo algunos tienen acceso a la obra, tanto a nivel físico, porque está ubicada en un palacio, en una casa o en una zona privada concreta, como a nivel intelectual. Porque recordemos que en el mundo occidental tradicional, el acceso a la cultura estaba muy restringido y el nivel de analfabetismo era muy elevado. Además, si seguimos deteniéndonos en el modo de recepción de esa imagen tradicional, vemos que esas piezas visuales proponen una percepción pasiva por parte del espectador, pues este público élite puede observarla con actitud contemplativa, simplemente mirándola. La imagen es quien habla. Puesto que su base formal es la mimesis y en lo connotativo el observador conoce los códigos, no es necesario que éste haga un esfuerzo especial. El público está sometido a la imagen. Es, por tanto, un proceso de comunicación unidireccional. No obstante, en próximos capítulos veremos cómo, a finales del siglo XIX, estas características, con la llegada de nuevos inventos, empiezan a cambiar. Gracias por ver el video.